El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que realmente el desarrollador Fox4Mobile se ha lucido en esta oportunidad. Lo que más me gusta de este desarrollador que te permite tener funciones de los iPhone o de los iOS más recientes en los equipos más antiguos gracias al jailbreak. Así que sí, tu equipo tiene que tener hecho el jailbreak ya sea en iOS 15 o en iOS 16 y para que aprendas a hacerlo, los tutoriales van a estar en la descripción de este video. Lo que tenemos que hacer luego es estar ingresando al gestor de paquetes de tu preferencia, que puede ser Silio, al igual que Zebra. Yo en mi caso voy a estar ingresando a Silio. Vamos a venir a la parte inferior donde aparecen las fuentes. Y bueno, el tweak se encuentra en esta repo de Havoc que ya viene por defecto instalada allí en tu jailbreak. Pero si no la tienes, tienes que estar tocando arriba a la derecha en el signo más y estar escribiendo el nombre de la dirección de esta repo que es Havoc.app. Pero como te dije, en tu jailbreak ya va a estar apareciendo. Ahora simplemente tenemos que estar deslizando hacia abajo para que carguen todas las repos. Una vez que haya terminado, lo que tenemos que hacer a continuación es estar yendo abajo a la derecha donde aparece el signo de la lupa para estar buscando. Y vamos a escribir el nombre de este increíble tweak que se llama Picarice. Una vez que ingresemos, ahí lo vas a tener. Le damos simplemente allí en el botón de obtener. Se habilita abajo el banner para estarlo instalando. Lo tocamos y le damos allí en confirmar. Este tweak en su fase inicial tiene un precio que va a estar en la descripción de este video. Pero posiblemente se va a realizar un sorteo. Así que atento a la cuenta de Twitter del creador de este tweak de Fox4Mobile y obviamente la mía. Porque puedes tener sorpresas muy pronto. Bueno, le damos ahí abajo en el botón de reiniciar Springboard y esperamos hasta que vuelva el equipo. Una vez que volvamos del reinicio rápido, vamos a venir acá al icono de las configuraciones de iOS para ver cuáles son los ajustes que nos ofrece acá este tweak de Picarice. Obviamente el primero es para tenerlo activado o desactivado. Y la segunda opción es para que cuando recortemos las fotos, los pixeles que van a estar alrededor del recorte estén allí en transparente. Tú desde acá puedes estar enviando un correo electrónico al desarrollador si así lo quieres y estarte comunicando con él directamente en su cuenta de Twitter. Y acá donde dicen my tweaks, esto te lo voy a recomendar 100% porque yo le he hecho el revisado a varios de los tweaks de este desarrollador. Te voy a estar dejando los videos de cada uno en la descripción de este video. Para mí varios de los que encontramos en este listado son fundamentales para que un jailbreak pueda existir. Así que es realmente increíble el trabajo que crea Fox 4 Mobile. Así que te recomiendo que estés viendo allí en la descripción de este video. Y lo que vamos a hacer ahora es ponerlo a prueba. Vamos a venir acá al icono de las fotos, el tradicional, la galería, el carrete allí en iOS. Vamos a buscar alguna fotografía, por ejemplo, acá yo tengo alguna de mis estudiantes. Y si te das cuenta, allí en la parte inferior donde aparece este icono para estarlo simplemente recortando. Lo vamos a estar allí presionando y dice que va a estar extrayendo el sujeto y ahí lo tienes. Es increíble, así de simple se puede obtener. Arriba a la derecha aparece el botón de copiarlo y luego tú lo puedes estar pegando en cualquier aplicación. Eso te va a servir sobre todo si es que tú te encuentras en iOS 14. También aparece ahí la flechita para estar compartiendo esta imagen. Ya con el fondo transparente tú vas a estar eligiendo ahí la aplicación donde lo quieres estar guardando. O incluso lo puedes enviar acá a los archivos. De hecho, si presionamos allí, ahí aparece la imagen tal como tú puedes ver en formato PNG. Eso quiere decir ya con el fondo transparente. Entonces, si le damos allí en guardar, vamos a estarla revisando ahora de inmediato cómo es que luce esta aplicación. Así que una vez que hayamos ingresado, bueno, vamos a estar buscando la imagen. Ya iba a aparecer en la primera instancia. Si es que la tocamos, ahí vamos a ver el peso, todo el tema de la fotografía. Y desde acá, nuevamente, yo la puedo estar enviando a cualquier otra aplicación. O estar ejecutando la acción que yo desee o con los contactos que yo tenga allí en pantalla. Que tú lo puedes estar haciendo con cualquier imagen que tú tengas acá en los archivos. A ver, hagamos la prueba. Vengamos al navegador de Safari y vamos a estar buscando cualquier imagen. Por ejemplo, acá tenemos la de este perro. Entonces, lo dejamos presionado. Y si te das cuenta, ya aparece acá de inmediato la opción de picarice. Así que lo puedo estar presionando y lo va a estar extrayendo de inmediato. Y luego acá tú puedes estarlo enviando al lugar que tú desees. Es decir, con una aplicación, un contacto. Y ahí lo vas a tener directamente desde el navegador de Safari. Y de hecho, si hacemos esta misma prueba, a ver, busquemos otra imagen que tengamos acá. Si es que dejamos presionado sobre la imagen y le damos acá en el botón de copiar. Y luego venimos acá a la aplicación de los archivos. La vamos a estar pegando en este lugar para ver cómo es que funciona todo desde acá. Así que vamos a venir acá a explorar para estarlo dejando en alguna carpeta. Y dejamos presionado ahora y le vamos a dar acá en pegar. Y la imagen de Safari, ahí la vamos a tener. Desde acá, una vez que la haya descargado, podemos estar ingresando a ella. Y abajo va a estar apareciendo ahí el ícono de picarice. Entonces también lo puedo estar tocando y va a estar extrayendo. Genial. O sea, me funciona directamente desde Safari. Y también lo puedes ver en la aplicación de los archivos. Y de hecho, si es que estás en iOS 15 o en iOS 16. Tú puedes dejar presionado sobre la imagen. Y sin soltarlo, si te das cuenta, lo estoy moviendo ahora con un dedo. Y con la otra mano tú puedes estar ingresando a otra aplicación. No lo estoy soltando acá con la mano derecha. Pero puedo venir con mi mano izquierda y estar buscando cualquier otra aplicación. Por ejemplo, puedo venir acá a la de los mensajes. Puedo estar ingresando ahí en un grupo. Y vengo acá y suelto la imagen. Y ahí lo puedes tener. Entonces, la estoy enviando. Y acabo de enviar esta imagen. Me parece espectacular que se haya conseguido. Es realmente asombroso que toda la compatibilidad que tú puedes tener. Incluso con otras aplicaciones. Ahora, si tú no utilizas iMessage. Y por ejemplo, ocupas WhatsApp. Puedes hacerlo también. Bien, vamos a dejar presionado acá sobre la imagen. Y ahora vamos a estar yendo a ese cliente de mensajería instantánea. Vamos a ingresar acá a un chat. Y simplemente soltamos la imagen. Y mira lo que está creando. Lo estás viendo bien. Es un sticker. Entonces, yo puedo enviar ahora el sticker. Y lo va a estar preparando. Y ahí lo tienes. Te coloca hasta el fondo. Ahí el contorno, el trazo, el perímetro en blanco. Tú lo puedes dejar presionado. Y lo puedes ahí estar añadiendo favoritos. Y también desde WhatsApp tú lo puedes dejar presionado todo lo que es el sticker. Para estarlo reenviando a otras personas. Si es que así tú lo deseas. Y si es que por ejemplo estás acá en alguna imagen. Y no sé. No te enviaron la foto. Te enviaron una captura de pantalla. Por ejemplo, voy a ocupar acá el TwixSnapper 2. Y voy a decir ya. Quiero la captura de pantalla de este lugar. Entonces tocamos ahí para poder hacer esta captura de pantalla. Y luego la voy a estar guardando acá en las fotos. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Guardé una captura de pantalla. Ahora vamos a venir acá al icono de las fotos. Para estar extrayendo la imagen. Desde una captura de pantalla. Entonces lo vamos a estar buscando. Y ahí lo vamos a encontrar. Tocamos acá abajo en el icono de picarice. Para que le esté. Genial. Y ahí lo tienes. Entonces tú lo puedes estar copiando. Si es que así lo deseas. A ver ahora. No vamos a estar ocupando esta opción de arrastrar y soltar. Sino que tocamos arriba a la derecha. En el botón de copiar. Y si es que venimos acá ahora a WhatsApp. Y abrimos el chat. Y le damos acá en pegar. Va a estar guardando el archivo. Y ahí acaba de crear. Si tú te das cuenta. Lo que es el sticker. Que increíble. Y que esto se puede realizar. Incluso con una captura de pantalla. Así que ahora simplemente. Queda estar atento ahí a la descripción de este video. Por si sale un sorteo de picarice. Y ya sabes que todas las semanas. Estoy subiendo contenido relacionado. Con el jailbreak. Y si quieres aprender. Que otras cosas estar instalando. Cuando vengas acá a mi canal. Luego que te suscribas. Y activen la campanita. Dirígete a esta lista de reproducción. Que tiene por nombre. Reviews de tweaks y aplicaciones. Y en su interior. Vas a estar encontrando. Muchos otros videos. Donde te enseño. Cómo realizar un viaje al futuro. Y sacar del aburrimiento. A tu iOS. O iPadOS. Y eso. Sería todo por esta ocasión. Se despide ahora. El profe Juan Antonio. Desde Arica, Chile. Te espero esta semana. Con otro video. Chao, chao. Chao, chao.